Y pues, se fueron mis empos en el teclado, en el teclado de él, lo que tenía todo programado para hacer música, arreglos musicales. Estás escuchando a Frenzalazar, sus amigos de Poca M. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Este video más que nada es otro videoblog que tengo aquí para mostrarles algo que me ha sucedido en estos días. Resulta que estaba mi primo, tenía un teclado igual que el mío, que es un X6, un Phantom Roland X6. Y teníamos la tarjeta ahí de mi teclado, que yo también tengo un teclado Roland X6 Phantom, donde tengo todos mis samples, o tenía, ¿no? Entonces, lo que hice fue que le prestaba la tarjeta a mi primo, a su teclado, para que él usara mis samples. La cuestión es que él vendió el teclado, y compró otro teclado. Él compró el teclado que está abajo, el Chrome, ese de abajo. Y aparte, pues, él tiene el Kronos, el Kronos, que también trae samples muy, muy buenos. Entonces, resulta que cuando él tenía el teclado, el X6, yo le presté la tarjeta para que él usara mis sonidos, ¿no? Y, pues, yo tengo aquí mi teclado, y yo tenía la tarjeta de él aquí puesta en mi teclado, el cual, este, yo estaba tratando de programarle algunos samples. Y, pues, la cuestión es que él vendió, vendió el teclado, y, pues, se fueron mis samples en el teclado, en el teclado de él, lo que tenía todo programado para hacer música, reglas musicales. Entonces, he estado batallando un poquito desde ayer y hoy, estuve batallando, buscando los sonidos que necesito para hacer algunos arreglos que he estado, pues, un poco detenido. O sea, no estoy molesto ni nada de eso, sino que fue una equivocación de parte mía o algo que no se me olvidó, este, pues, saca la tarjeta, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es programar otra vez los samples en mi teclado, porque he estado atrasado con unos arreglos desde ayer, que iba a entregar un arreglo, pues, que tenía pendiente y no pude hacerlo, porque tuve que buscar los sonidos en mi computadora para transferirlos a la tarjeta y otra vez programar, este, los samples que necesito, porque, en realidad, pues, tengo que programarlos de a uno por uno y, este, eh, si me va a tomar un tiempo programar, este, lo que, lo que necesito, porque no los tenía ya hechos como en la otra tarjeta, porque en la otra tarjeta, pues, nomás lo sacaba y lo metí en el otro teclado y ya, ya se programaban, este, solos, ¿no? Eh, este teclado es un poquito viejito, pero, pues, me ha servido bastante, entonces, eh, he querido comprar otro teclado nuevo, pero digo, pues, si voy a usar los mismos samples, para qué, para qué voy a comprar otro teclado nuevo si puedo usar los mismos sonidos, aquí en el Roland, son los que usualmente se están usando, ¿no? Entonces, eh, estaba pensando en venderlo, pero creo que voy a tener que guardarlo para, para usarlo, pues, porque, en realidad, pues, como les digo, estoy usando los mismos samples y, y, pues, no me convendría comprar otro teclado si voy a usar otra vez los mismos samples, ¿no? Eh, voy a compartirles por aquí un pedacito cómo voy a programar algún sonido en el Roland X6, eh, para los que tienen este tipo de teclado, ya son viejitos, pero, ¿cómo, cómo sirven? ¿Cómo, cómo son buenos? Me ha gustado bastante, ¿ok? Voy a, ¿cómo se dice? A, transferir los sonidos, está la luz muy fuerte, no sé si alcanza a ver, eh, lo que hago, pues, es que me voy a, a esta parte donde dice load, aquí, porque ya transferí todos los sonidos de la computadora a mi tarjeta, y voy a importar el audio, donde dice import, aquí, audio presionar, y voy a seleccionar donde dice tarjeta, aquí, y ya después me voy a ir donde dice samples, donde está el folder de samples, con la perilla esta, pues, me voy abajo y voy a seleccionar los samples, ya después de ahí, pues, vamos a buscar el, ahorita voy a instalar el, el, el sonido que, que se llama el barroco del D50, este, ahí tengo ya esos samples, este, hechos, entonces voy a seleccionar con este botón, voy a seleccionar todos los, los sonidos que necesito, y ya después lo voy a presionar donde dice importar el audio, ¿no? Aquí, una vez más, y este, como les digo, pues, eso fue un poquito, que él vendió su, su teclado, y pues, ahora tengo que programar los samples, no es culpa de él, eh, ni de nadie, sino que fue un error mío que, eh, realmente, pues, no, no alcancé a sacar mi tarjeta, y, este, ahora tengo que programar los sonidos, tenía muchos sonidos programados, y tengo que programarlos de a poco a poco, entonces, conforme vayan necesitando los sonidos, voy a tener que ir programando la, la tarjeta. Por lo pronto, si eres nuevo en este canal, en lo que está bajando este rollo, este, pues, te invito a que te suscribas a mi canal, ya somos 5 mil suscriptores, y, pues, gracias a todos los que se han agregado a mi página, y, pues, le dan like, ¿no? Bueno, ok, pues, básicamente, pues, lo que hago es, es, ya después de ahí, este, tengo que, como se dice, editar los sonidos, ¿no? Por ejemplo, este, que viene siendo el C1, que es uno de los sonidos, es el, es el string, entonces, lo que hago, básicamente, es que, me voy a donde dice sample edit, aquí, y me manda esta página, y ya aquí, este, lo, lo empiezo a editar, por ejemplo, eh, después me voy aquí, donde dice sample parameter, y, aquí es donde voy a editar cada sonido que voy a asignar a cada tecla, ¿no? Por ejemplo, aquí en el, dice C1, usualmente el teclado, pues, está dividido en, en varias secciones, por ejemplo, desde lo más grueso, viene siendo el 1, el otro DO viene siendo el 2, el otro DO viene siendo el 3, y el otro DO viene siendo el 4, así, sucesivamente, hasta el 5 o el 6, entonces, entonces, de esa manera, es como, yo tengo dividido los sonidos, por ejemplo, ya si es un DO, digo, un SOL, el SOL 1, pues, aquí, o el SOL 2, acá, así, o sea, SOL 3, SOL 4, así, dividido el teclado, ¿no? Entonces, vamos a, 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 a escuchar el PREVIEW, que viene siendo, para mí viene siendo un, eh, el C1, viene siendo la mera tecla de mera abajo, el DO, el C, pero aquí en el teclado me lo da como 2, entonces, pues, vamos, como quien dice, vamos a brincarnos un número hacia arriba, así, mero, entonces, ya asignamos este, lo escribimos aquí, donde dice right, otra vez, y le ponemos, que lo escriba, y así lo voy a hacer con todos los sonidos, de a uno por uno, hasta, hasta acabar, pues, este, seleccionando cada tecla, ahorita sigue el otro sonido, que viene siendo el, el C2, que viene siendo acá de este lado, este es uno, ahora este es el 2, ahí tengo que seleccionar ese sonido, para que se vaya a la, a la otra tecla, entonces, igual, nos vamos a donde dice, eh, sample edit, nos vamos por acá, sample parameter, y, pues, vamos a poner, acá, acá está el DO, y acá está el otro DO, vamos a salir con esta tecla, ya cambia ahí el número, y lo guardamos, así sucesivamente, y lo escribe también, y lo guarda, y así le hacen, con todos los sonidos, que le vayan apareciendo, así lo van a hacer, este, sucesivamente, ok, pues, ya que después, que, eh, editaron los sonidos, como les dije, de esa forma, espero me hayan entendido, entonces, entonces, ahora sí, este, eh, vamos a, a ponerlos en las teclas, ¿no? vamos a seleccionar desde ahí, con el, esta que dice market, vamos a poner la palomita roja que aparece, vamos a seleccionar todos los sonidos, así, hasta que los seleccionemos todos, y después de ahí, pues, nos vamos a ir a donde dice, load utility, y después de ahí, nos vamos a ir a donde dice, multisample, ahí, y nos va a mandar a esta pantallita, donde vamos a tener que nombrar el, eh, ponerle el nombre de, de, el sonido, ¿no? entonces, en este caso, son unos strings, le voy a poner, eh, pues sí, los strings del D50, ¿no? porque son los que estamos programando, en esta ocasión, ok, eh, si te gusta este tipo de contenido, ahí, te encargo que le des like a este video, hombre, y, no cuesta nada, y son gratis, como dicen mi compa, eh, ¿cómo se llama? ya está, se me olvidó, jeje, mi compa Mike Tyson, Tyson, otro youtubero por ahí, no Mike Tyson el peleador, sino, uno que hace vlogs, que dice, los likes son gratis y nunca se terminan, estoy haciendo un poquito lento aquí, porque no estoy impuesto a sostener el teléfono, y estar editando, se me va, se me va el rollo, ¿no? ok, entonces, vamos a poner así, por mientras, porque si no, me voy a tardar todo un año aquí, y ya después lo guardamos, y por ejemplo, ya lo voy a guardar en la tarjeta, aquí, eh, lo voy a guardar en la número 3, ahí, ejecute, ya está en todas las teclas programado, ahora lo que me falta, pues ya nomás es ponerle efecto, y modificarlo un poquito, entonces, ya después de ahí, le ponemos exit, aquí, y nos va a mandar esta pantalla, para que creamos, ya vayamos a crear, ahora sí, el, 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 el patch original, ¿no? entonces, vamos a ponerlo otra vez, vamos a ponerle strings, aquí, otra vez, una vez más, vamos a ponerle strings, eh, a ver, a ver, a ver, strings, esta es la n, strings, strings, d50, d50, hasta el 0, al 0, es que estoy mirando la cámara, y, y a la vez, aquí, se me, atrapé, ok, entonces, vamos a ponerle la tarjeta, y con las flechitas, aquí, es, hacia arriba, o sea, abajo, si lo quieren programar en el teclado, o en la tarjeta, yo lo voy a programar en la tarjeta, para que, para que quede ahí, para si uso otro teclado, pues, ya no me lo transporto la tarjeta, lo voy a poner en el 3, igual, ponemos a ejecutar, y ahí está, y ahora, pues, le voy a poner un poquito de efecto, vamos a los efectos, aquí, y donde dice routing, aquí está, este, perdón, donde dice reverb, aquí, ando en otro rollo, y, vamos a buscar un reverb, ahí, digamos, ese reverb está bien, vamos a dejarlo, y vamos a ir a donde dice routing, aquí, y, con esta palomita, pues, vamos a, a pasarnos a este lado, vamos a ponerle unos, unos 50, 60, de reverb, pues, ahí está, ahí está, ya con reverb, entonces, para que se quede el efecto, pues, tenemos que, poner otra vez, el right aquí, para que quede guardado, y le ponemos, que lo, guarde otra vez, y ejecute otra vez, y ya queda, hasta ahorita he programado, nomás, como tres sonidos, ese, y, ah, no, a ver si lo tengo mal, no lo he programado bien, ay, eso nos queda programado, y de esa forma, es como estoy programando ahorita, otra vez los sonidos, y, realmente, pues, si me va a llevar un tiempecito, programarlos, como yo los tenía, pues, ya listos para trabajar, entonces, básicamente, los, los sonidos que tengo, aquí en el teclado, son casi la mayoría, pues, gruperos, ¿no?, porque son los que uso para, para hacer música grupera, los sonidos de banda, pues, esos los tengo en la computadora, yo sube el otro teclado, el de MIDI, el otro, entonces, no, no, no me, no me preocupa tanto, solamente los sonidos que tenía programados, en la tarjeta anterior, que se fueron, pues, si eran varios sonidos, entonces, si me va a tomar tiempo programarlos, pero, pues, conforme los vayan necesitando, voy a ir programándolos, de a uno por uno, y así es que, mil disculpas a todos los, compositores que me han pedido, sus arreglos, que se los iba a entregar estos días, este, me pasó este rollo, y, pues, estoy programando según como vayan necesitando los arreglos, entonces, espero, pues, que me tengan paciencia, pero, a veces les digo tarde, pero seguro, yo creo que no, no más a mí me pasa, también a otros arrealistas les ha pasado, que de repente también, están un poquito atrasados, por situaciones como este tipo de, de, de cosas que nos pasan, no, solamente nosotros sabemos los que, lo que sufremos, no, bueno, pues, este es el video de hoy, el video blog, con un poco de tutorial, espero y les haya gustado, no olviden suscribirse, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo con sus camaradas, hay que llegar a los 10,000 suscriptores, ya llegamos a 5,000, muchas gracias por toda la gente que se ha agregado, si siguen agregando más, pues, a lo mejor tenemos por ahí, más sorpresitas, más regalos, para los próximos, celebración de 10,000 suscriptores, ok, muchas gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, y nos vemos en el próximo video, bye, hasta luego, bye. bye.